Y que estuve centímetros de tener que ser intubada. Hola y bienvenidos de regreso a mi canal. Hoy vamos a hablar de la historia de parto de Sebastián. Lo que pasó, no voy a decir lo que falló, pero las cosas interesantes que sucedieron. Y obviamente salió todo bien porque los dos estamos aquí, estamos saludables, pero fue una aventura. En serio. Está por caer una tormenta de lluvia hoy, así que van a ver que la luz cambia a lo loco, van a ver sombras, pero eso no importa. Lo que importa es la historia que están por escuchar. Ahora, hay ciertos clips que yo filmé cuando recién habían empezado mis contracciones, así que hay ciertas partes que van a estar en inglés, algunas en español. Así que sí prenden sus subtítulos para las partes que están en el idioma que no hablan o que no entienden. Y como siempre, si tienen alguna pregunta, déjenlo en el comentario abajo y sigamos la conversación ahí. Hoy es el 6 de julio. Son como las 3 y media en la tarde. Mi hijo querido no ha llegado. Ya tiene 5 días de retraso y ya me estoy cansando. Así que hemos decidido que vamos a salir al lago a nadar un poco, a ver si el agua fría le da un poco de shock para querer salir. No creo, porque ya lo hicimos una vez y no funcionó. Pero vamos a salir a nadar. Aquí hace como 31 grados, que para muchos no es caliente, pero para nosotros es demasiado caliente. Así que vamos a pasar un poco de tiempo en el lago y sigue la espera. Así que anoche, como a las, creo que eran las 11 de la noche, empecé a tener contracciones. Es que ha pasado varias veces y después todo para. Así que dije, voy a dormir, veremos qué pasa. Me desperté varias veces durante la noche. Ampro dolor era tolerable y después todo paró. Empecé con dolores de espalda como a las 6 y a las 7 y media volvieron las contracciones y han quedado. Así que ya llevamos cuatro horas de lo que voy a decir. Es el comienzo del amor, porque si nada sale de esto, no sé qué voy a hacer. Han habido otros síntomas también que ya demuestran que el cuello uterino ha empezado a abrirse. Así que ojalá signifique que viene un bebé hoy, porque estamos todos en espera. Así que hice un desayuno grande porque una vez que ya uno entra al hospital, usualmente ya uno no puede comer por si acaso tienen que hacer cirugía de emergencia. De momento mis contracciones están entre 7 minutos, 4 minutos y 4 minutos aparte. Pero porque no son consistentes, no podemos ir al hospital todavía. Así que hay que esperar. Hasta mi partero me dijo, quiere que sean 4 minutos aparte, que duren un minuto y de momento están durando como 50 y pico de segundos. Pero tiene que ser así por una hora. Tiene que durar la consistencia una hora. No hemos llegado a ese punto. Así que ojalá siga progresando la cosa. Pero me voy a, ya, me voy a poner un poco de maquillaje, voy a hacerle el pelo para verme un poquito mejor. Sí he terminado en el hospital un par de días y he terminado de empacar y ahí está la espera. Una espera distinta. Una espera distinta. Pero ya veremos si nace hoy. Si nace hoy. ¿Qué video were you watching? I wasn't watching anything. I'm just thinking. Babe. Fix our union too, like. Our union? Our marriage. What's wrong with our marriage? Nothing's wrong with it. Babe, are you stressing? Yeah, we just got to make sure, you know, for the sake of the baby and the baby's upbringing. Babe, what are you talking? Are you okay? Yeah. What are you talking about? I want the kid to have a great, home. Oh, de esperar que se relajen los rublos un poco. Me siento como una leona. Bueno, leonas no tienen en el maine. Así que como un león. Contracciones siguen a 52 segundos, 42 segundos y están ahora entre 6 minutos y 3 minutos y medio aparte. Así que esperar otro rato más para ver si se ponen más consistentes. Un update para todos. Seguimos en casa porque a eso de las 2 de la tarde pararon todas mis contracciones. Así que tuve como dos horas de nada. Hablamos con la partera. Hablamos de lo que estaba sintiendo, cuáles eran mis síntomas y me avisó de que todo parece mostrar que el estómago fuera hacia mi estómago, no hacia adentro. Y tendría que estar mirando hacia adentro. Acá se llama un bebé una posición posterior. Y usualmente necesitas una posición anterior para dar a luz sin complicaciones. Así que yo esperaba que me iba a decir hacer esto, eso, eso. Para que empiecen las contracciones otra vez. Y me dijo que me acueste, que quede en mi cama, que duerma, que no haga nada para ver si el bebé se movía de posición. Me dio un par de ejercicios para hacer para tratar de ayudarlo a moverse de posición y darse vuelta. Pero ya, lo acepté, porque al fin de día no puedo controlar cómo va un parto, cómo van mis contracciones, qué pasa con mi cuerpo. Así que dijimos, está en la mano de Dios. La hora en que nazca, el día en que nazca, la forma en que nazca. Así que ya estoy, ahora estoy a paz. Llore por un rato. Así que no sabemos si vamos a estar en casa esta noche, si vamos a salir al hospital. Pero la partera ha dicho que sí es que entro en el labor activo. No sé si se dice así en español, pero acá se dice labor activo. Dice que si el bebé no se ha dado vuelta, es un labor un poco más difícil físicamente, el cuerpo se cansa más y al cansarse usualmente necesitas más ayuda médica. No lo recibo. Va a salir todo bien. Siento que al empezar este video estaba con toda la energía y ahora estoy, meh, meh, meh. Yeah. It is what it is. Meh, meh. 3 3 7 11 10 11 11 2 1 van a hacer es por qué está durmiendo mi esposo mientras yo estoy con contracciones y la respuesta es porque yo lo mandé a la cama honestamente a este punto mis contracciones estaban bastante tolerables dolían y la intensidad subía y bajaba pero no había nada que él podía hacer para ayudarme a este punto no necesitaba que me dé masaje en la espalda todavía estaba bien sola pero sí sabía que lo iba a necesitar el día siguiente en el hospital así que decidí pedirle que por favor se acueste y trate de dormir él no quería se sentía mal dejándome sola pero necesitaba que él tenga energía porque sabía que emocionalmente y mentalmente lo iba a necesitar al próximo día y así fue no 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 so should I be too worried it's like the times drop like below the three-minute mark or the other thing happy very honest with you if this is the receptor and baby is posterior that's not the time is a clinical reason to recommend an epidural and I'll tell you why it's not because it's coping me acabo de hablar con la parte era y me dice mis contracciones están entre otra están entre tres minutos y medio y cuatro minutos y medio que usualmente te dirían ver al hospital porque bebés parece que sigue en la posición posterior porque bastante de mis contracciones o mi labor están en la espalda de momento. Dicen que si voy al hospital me van a mandar a casa porque necesitan que la intensidad suba porque esas contracciones no necesariamente son el bebé bajando. Es mi cuerpo tratando de hacer que el bebé dé vuelta. Ya no puedo dormir. No puedo estar acostada o sentada. Pero me dice que tengo que tratar de dormir y descansar de alguna manera. Así que vamos a ver qué puedo hacer. Y tengo que seguir haciendo estiramientos. Tengo que seguir tratando de ayudar al bebé en darse vuelta. Así que me va a llamar a las 7 de la mañana que significa que ya hubiese estado con contracciones por 24 horas. Ni lo puedo creer. 24 horas. Pero vamos a tener que hablar de las opciones que tenemos. Y ya me aviso de que cuando hay un bebé en la posición donde está el nuestro que usualmente porque mi cuerpo no se relaja para dejar que el bebé se dé vuelta que usualmente es necesario que la mamá tenga una epidural que yo no quería. Así que vamos bien. Vamos a ver qué pasa. Me quedan 4 horas. 4 horas de esto. Ok, así que este fue el último clip. Ahí ya dejé de filmar. Ya cambió la cosa. Alguien sí se despertó. Di hola. Ya me desperté de mi siesta. Y quiero comer. ¿Verdad? Sí. Así que cuando llegué al hospital a las 8 y media me encontré con la partera. Yo estaba orando que por lo menos estuviese 4 centímetros dilatada o la otra palabra que lo busqué en el traductor y no me la da bien. Dice borrada pero no creo que eso es correcto. Es cuando el cuello uterano no solamente se tiene que abrir pero se tiene que hacer más finito. Así que como se llame eso me pueden decir en los comentarios. Yo estaba orando que esté por lo menos al 60% y me chequearon y apenas estaba a un centímetro y como al 10 o 20% de haberse hecho más fino el cuello uterano casi lloré porque ya a ese punto eran 25 horas que había estado con contracciones y no había pasado nada y no había girado Sebastián. Así que a ese punto como ya tenía yo mi cita para ser inducida mi partera tuvo que dar todo mi cuidado a la ginecóloga. Así que ella vino y me dieron, me inducieron con un gel. Así que ese gel queda en tu cuello uterano por 6 horas y después vuelves al hospital para ver si te ha progresado. Así que nos mandaron a casa. La intensidad de las contracciones a ese punto era tolerable pero bastante doloroso. Así que me dijeron que tome pastillas para el dolor pero tenía que esperar las 6 horas que solo podía volver al hospital si se rompía mi agua o si no podía tolerar el dolor más. Así que estuvimos en casa 6 horas. Me dijeron vaya a casa, descanse, coma. No podía comer, no podía dormir, ni podía estar acostada. Tenía que estar parada caminando o en ciertas posiciones que me ayudaban. También tenía que hacer estiramientos para tratar de girar a Sebastián. A las 4 de la tarde volvimos al hospital. Me chequearon y yo orando que esté por lo menos 6, 7 centímetros. Estaba a 2 centímetros. Pero me dijo que me podían estirar a 3 centímetros. Y a ese punto ya yo no sabía qué hacer porque ya habíamos estado en labor por 31 horas. Así que me dicen, te podemos dar otro medicamento para seguir induciendo tu labor y te mandamos a casa para que descanses. Y a ese punto les dije, no quiero volver a mi casa porque estamos como a unos 20, 25 minutos del hospital, que no está lejos. Pero el tener que estar sentada en un auto con contracciones en la espalda era horrible. Anthony no sabía qué hacer, pobre, mientras estaba manejando. Yo tratando de respirar en cada posición. Habían autos en la autorruta, los autos que estaban a nuestro lado porque había tráfico. Te miraban raro, ¿no? Porque estás agarrada y respirando y estaba llorando. Porque a ese punto yo estaba tan cansada. Así que les dije, no quería volver a casa porque no había descanso. Y no podía comer. Así que nos admitieron al hospital. Y a ese punto entonces la ginecóloga rompió mi agua. Y la intensidad de las contracciones después de que hicieron eso. Así me sentí yo también. Ya, el dolor subió de como un 6 a un 10 dentro de como media hora. La enfermera me dijo que tenían un jacuzzi libre. Así que estuve en el jacuzzi por casi 4 horas. No pareció 4 horas porque entré a eso de las 5. Y ya cuando salieran como las 8 y 40, 8 y 45. Así que el tiempo para mí voló. Anthony, pobre, sentado en un cuarto caliente y húmedo. Haciéndome masaje cuando venía cada contracción. Pero ya las contracciones estaban tan dolorosas que no sabía qué más hacer. Trataba de no estar tensa. Trataba de relajarme. Trataba de respirar. Pero el dolor en mi espalda era horrible. Pero ya cuando ya llegábamos al fin de estar en el jacuzzi. Las últimas contracciones entró la enfermera. Y ya mi cuerpo ya no daba más. A ese punto sentía que venía la contracción. Pero como que mi cuerpo ya ni reaccionaba. A ese punto. Mentalmente ya estaba... Hablaba despacio. Me hacía... Se me hacía difícil... Estás haciendo un desastre. Se me hacía difícil entender conversaciones. Oh, un momento. Alguien está vomitando. Terminó la pausa. Pero Sebastián también quiere estar en el video. Así que vamos a quedarnos aquí. Así que... A eso de las 8 y 45. La partera... No la partera. La enfermera me dice... Si quieres la epidural. Que ya mi partera me había hablado de la epidural. La ginecóloga me había hablado de la epidural. Todos me decían que si... Si me la daban. Que la esperanza era de que como los músculos se relajan más. Y mi dolor desaparece casi. Que esperaban que eso ayude. A que Sebastián se dé vuelta. Y se ponga en la posición correcta. Así que... A ese punto... Les dije... Lo que tengan... Lo tomo. Porque el dolor ya... Ya no lo soportaba. Ya había subido... Yo diría que a un 14 fuera de 10. A las 9. Había estado en labor por 30... Creo que 38 horas. Él seguía... En la posición posterior. Creo que me habían dilatado a 5 centímetros. Eso fue también lo que hizo... Que mi mente ya diga... Denme lo que tengan. Porque el saber que después de más de 35 horas de labor. Y ya las últimas horas eran intensas las contracciones. El saber que solamente había llegado a 5 centímetros. Le dije a la enfermera... Mi cuerpo no puede hacer otras 24 horas. Y si me ha tomado tanto tiempo llegar a 5... Y voy a necesitar más tiempo todavía para llegar a 10 centímetros. No me puedo imaginar el dolor. Porque también a ese punto me iban a dar el Pitocin. Que es una hormona que te dan por donde... Con la aguja de donde tienes tu yeso. Así que... Le dije... Le dije... Ok. Puedo quedar en el agua hasta que esté aquí la anestesióloga. Para hacer la epidural. Y me dicen... No, necesito salir del agua y estar lista en la cama. Y yo no quería salir. Porque sabía que el dolor se iba a intensificar más. Así que... Volvimos al cuarto. Llamaron a la anestesióloga. Y esas contracciones fuera del agua... Fueron... Creo que solo demoró como 20 minutos en llegar. Pero fueron unos minutos dolorosos. Completamente... Ya. No... Ahí es cuando le dije a Anthony... No puedo tener una contracción sin que estés haciendo... Sin que él estuviese haciendo fuerza en mi espalda. Ni siquiera masaje. Le dije... Pon presión lo máximo que puedes. Era la única cosa que me ayudaba. Así que él hizo eso. Hasta que vino la anestesióloga. Oh. Ok. ¿Y qué más? ¿Hay otro? Así que eso de las 9... Me dieron la... 9 o 9 y media. Casi las 9 y media eran. Me dieron la epidural. Y... Se fue el dolor. Fue... Era increíble. Le... Pero no solamente que se fue el dolor. Es que mentalmente estaba todo claro. Y podía seguir conversaciones. Podía tener conversaciones. Era como que mi mente me volvió. Pero también no sabía con cuánto dolor te sacaba. No... Yo no sentía nada. Apenas sentía una contracción. Apenas pensaba... Oh. Ok. Algo se está moviendo. Así que entiendo. ¿Por qué las mujeres todas quieren la epidural? ¿Por qué? Pero ya. Así que estaba hablando con la enfermera. Estaba hablando con Anthony. Me sentía genial. Me sentía tan bien como una persona nueva. Entonces... Así que me dijeron trata de dormir porque vas a necesitar energía para empujar y tu cuerpo está cansado. Pero no podía dormir. Así que descansé un poco. Y... Así que una vez que me empezaron con el Pitocin. Que es una hormona que te ayuda o que hace que las contracciones sean más fuertes, más intensas. Así que empujan al bebé que baje. Ya la enfermera quedó sentada al lado de mi cama. Todo... En todo momento. Todo minuto. Si ella salía, entraba otra enfermera. Y todos mirando el ritmo cardíaco de Sebastián. Y a eso de las once y media. Creo que eran las once y media. Vi que la enfermera estaba haciendo más notas en el papel que estaba siguiendo el ritmo cardíaco de Sebastián. Y yo podía ver que bajaban los números y subían, bajaban. Y sé que eso... Es común que baje un poco. Pero ya cuando empezó a bajar de 140 a 110. A 100. A 90. Yo me empecé a preocupar. No preocupar. Pero ya empecé a pensar, ah, algo no está al 100%. Y después creo que ella giró el monitor. Lo que muestra los números. Y me dijo, descansa. Yo estoy mirando. Está todo bien. Así que creo que me dormí por un poquito. Pero ya después me desperté. Porque la ginecóloga empezó a entrar más seguido, más seguido. Y de ahí ya entonces no podía dormir mucho. Así que a las dos y media, yo estaba mirando hacia la ventana y escuché que entró la ginecóloga. Así que me di vuelta y están hablando entre ellas así en voz baja. Están mirando el papel de Sebastián. Y les pregunto qué está pasando. Y me dicen, el bebé no está tolerando tus contracciones. Cada contracción está haciendo que su latido baje y no vuelve a subir el número normal de él. Que era dentro de 140. Y me dicen, y tu presión está bajando. Así, y yo tengo presión baja. Así que cuando a mí me dicen, mi presión está bajando. No es que está como 110 sobre 80. Estamos a como 90 sobre 70, sobre 65. Así que la ginecóloga me dice, mira, él sigue arriba, no ha bajado. Y ella creía que era porque el cordón umbilical, cordón umbilical creo que se dice, estaba atascado. Y dice, cada contracción está poniendo presión en el cordón que puede quitar oxígeno y cosas así al bebé. Ella pensó, me dice, creo que ha empezado a girar. Siento que ha cambiado la posición, pero no sé si ha llegado. No puedo sentir lo suficiente para ver si ha llegado a la posición anterior. Porque estaba tan arriba, Sebastián. Así que me dice, honestamente, ¿te puedo dejar empujar? A ese punto ya había llegado a 9 centímetros. Me dice, ¿te puedo dejar que empujes? Pero vas a terminar con una cesárea de emergencia. Porque él está atascado. Y cada contracción que vas a tener, cada empuje que vas a dar, lo va a poner bajo más estrés a su cuerpo, a su corazón. Y no está tolerando una contracción, no va a tolerar los empujes. Así que me dice, puedo tratar, o puedes tratar si quieres, pero no lo recomiendo. Yo creo que la mejor opción es hacer una cesárea de urgencia, no emergencia. A ese punto ya estaba llorando. ¿Cuál es la diferencia en mi mente? No, urgencia, emergencia, es la misma cosa. Pero después me explica, tenemos tiempo de llamar al nuevo anestesiólogo que está on call en llamada. Preparar el cuarto de operación, tener todo listo. Cuando es emergencia, ya están corriendo y el bebé está más riesgo. Así que les dije, no voy a tratar de empujar. Si su corazón no lo está tolerando, si él está atascado, si el cordón está con la presión incorrecta, si no ha cambiado de posición, para mí no hace sentido tratar de empujar. Hagamos lo que sea lo más sano para él. Así que me dice, vamos a preparar el cuarto de operación. Así que ya a ese punto, llamé a mi mamá llorando en el teléfono. Y no porque estaba triste o porque tenía miedo. Como ahora, no sé por qué estoy llorando. Pero era ya tanta emoción. Porque ya a ese punto, habíamos estado en 42 horas de labor. Y estamos por terminar en cirugía. Ya yo nunca he tenido cirugía en mi vida. Pero he tratado pacientes saliendo de cirugía por 9 años. Así que sé bastante. He trabajado con cirujanas. Así que médicamente no tenía miedo. Porque entiendo tanto de esa área de medicina. Ya se durmió. Mira su carita. No más que tiene granitos de bebé. Pero está tan lindo. ¿Verdad? Sí, está tan duro. Ok, Sebastián ya se acostó a dormir otra vez. ¿Dónde estábamos con mi historia? Creo que entrando al cuarto de operación. Así que entramos al cuarto de operación. Y ese fue el único momento donde, no que tuve miedo. Pero me di cuenta. Ok, esa no es una película. No soy aquí para otro paciente. Yo soy el paciente. Yo voy a tener cirugía. Todo está fuera de mi control. Así que oré. Y seguí hablando con el anestesiólogo. Después entró Anthony ya vestido con su traje para el cuarto de operación. Y tenían una luz grande. Y en la parte donde hay metal, se refleja lo que están haciendo. Así que yo estaba mirando lo que estaban haciendo. Y veía, veía, no, los detalles no tan bien. Pero se ve, se ve rojo, se ve como músculo. Así que fue súper interesante. Y ahí cambió la cosa. Así que de repente le dije al anestesiólogo. Que parecía que tenía como agujas en mis manos. Me subía por el brazo. Y me dice, ok, sigue, sigue diciéndome lo que sientes. Y unos momentos después le dije ya, como no tengo sensación en mis manos o en mis brazos. Y después no podía mover mis brazos. Y él me decía, ponía sus dedos y me decía. Apriétame lo más fuerte que puedas. Fuerza, fuerza. No podía mover nada. Sentía que mis brazos pesaban 100 kilos cada uno. Ahora lo que me explicó después. Es que cuando ponen la epidural y el catéter epidural. A veces pasa que cuando yo me sumo bien en la cama. Eso se puede doblar para arriba. Y hace que la epidural saque la sensación para abajo. Pero también saque la sensación para arriba. Subiendo al cuerpo. Pero cuando sacaron el catéter. El catéter. 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 Estaba recto. No había un doble. Y hasta la enfermera dijo, qué interesante. No sé por qué entonces pasó lo que pasó. Porque este entró recto y salió recto. Así que no hubo un doble. No había nada. Así que perdí la sensación en los brazos. Y después mi respiración se complicó. Así que primero le dije que estaba sintiendo que como que tenía una pesa en mi pecho. Y el inhalar era difícil. Y después se puso más difícil. Y más difícil. Y entonces ya no podía tomar. No podía respirar profundamente. Era todo superficial. Y si yo así la cosa. Si lo que pasaba es que la epidural estaba subiendo por mi cuerpo. Y me sacó la sensación de poder usar mis músculos respiratorios. Y llegó al punto donde le dije al anestesiólogo. No. Apenas me entra el aire. Y antes de que mi respiración se ponga mal. Me estaba faltando el aire. Pero ya habían sacado a Sebastián. Y nos dijeron, miren a la derecha. Acá viene el bebé. Así que nos lo mostraron. No estaba llorando. Le demoró en que llore. Pero Anthony me dice que cuando vieron que se llevaban a Sebastián a limpiar. Hacerle la succión. Que estaba así en el número dos. Así que ensució. Dicen que había ensuciado. Cuando lo estaban sacando ya había ensuciado adentro también. Así que menos mal que lo sacaron cuando lo sacaron. Y ahí vino la partera. Y se lo llevó a Anthony. Le dice vamos a sentarnos afuera. Van a hacer piel a piel con el bebé. Van a terminar la cirugía de Ashley. Que usualmente sí sacan al esposo. Porque lo que falta o lo que queda es solamente cerrar todo. Pero yo sabía. De que no estaba todo bien. Porque usualmente cuando tenemos un paciente que algo está fallando médicamente. Hablamos bien calmo. Y el paciente no sabe nada. Y los familiares. Aquí está todo bien. Pero nosotros pues estamos haciendo señales. Y hablándonos con los ojos. Y yo sentía de que todo se estaba moviendo más rápido. El anestesiólogo dejó de hablarme constantemente. Que significa que estaba ocupado hablando con la gente que me estaba operando. La terapia respiratoria de repente apareció y quedó parada al lado mío. Así que Anthony estaba afuera ya a ese punto. Y ahí es donde mi respiración se puso pésima. Y yo le decía todo lo que podía decir. Porque ya ni podía mover mi boca. Así que la epidural me llegó hasta aquí. Hasta la barbilla. Así que no podía mover mi boca. El hablar era difícil. Y todo lo que podía decir es no puedo respirar. El tener que vomitar sin tener control de tu garganta. Era horrible. Porque yo estaba pensando que no te atores. No aspires. Que no entre tus pulmones. No vas a poder toser. Así que traté de girar mi cabeza. Y me enojé con la terapia respiratoria. Porque sé que tienen succión ahí en la mano. Porque en ese momento yo pensaba. ¿Por qué no lo está usando? Que me ayude. Pero en realidad uno tiene que ver. Cuánto puede hacer el paciente solo primero. Así que estoy tratando. Es un poco gráfico esto. Estoy tratando de usar mi lengua para mover el vómito. Para que no me vuelva a bajar. Porque no puedo toser. No puedo pasar saliva. No tengo control de esos músculos. O sentía que no tenía control de esos músculos. No puedo respirar. Y entonces ahí de repente sentí que agarró la succión. Para ayudarme. Y ahí ya no me acuerdo más. Por un... Por un... Por bastante tiempo. Y lo único que me acuerdo es que me decían, sostén tus brazos, sostén tus brazos. Y me estaban moviendo de la camilla de operación de vuelta a la cama. Yo no podía sostener nada. Así que alguien me cruzó los brazos y pusieron... Pusieron colchas encima de mis brazos y hacían mi alrededor para que no caigan. Y me movieron de la camilla a la cama. Y yo en mi mente pensando... Ah, yo hago esto con pacientes. Sí, la movemos de la camilla a la cama. Así que mi mente como que funcionó. Empezaba volviendo un poco. Pero cada movimiento que hacían parecía que estaba en un rollercoaster. En esos parques de diversión. Porque bamboleaba todo. Y fueron dos... Fueron una y dos jaladas. Pero parecía que todo mi cuerpo se daba vuelta. Que ya no sabía dónde estaba en el espacio. En el presente. Y después me desperté otra vez. Ya en el cuarto de recuperación. Y podía escuchar a Anthony. Y podía escuchar a mi partera. Pero no los podía ver. Así que yo preguntando. ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está mi esposo? Y las dos enfermeras. Una era tan dulce. Era esa enfermera. Una de las enfermeras. La que quedó todo el tiempo conmigo. Hasta que me llevaron al cuarto. Donde nos quedamos un par de días. Yo fui su última paciente. Se retiraba a las 7 de la mañana. Y estuvo conmigo hasta como casi las 5 de la mañana. Así que fui su última paciente. Que le dije después. Es una buena forma de terminar tu carrera. Porque tuvo que usar. Jalar todo lo que sabía. Para mi caso. Y me decía. No hemos tenido un caso así. Ni me acuerdo cuánto tiempo. Así que no me dejaron ver a Sebastián. Por creo que fueron 3 horas. No pude ver a Anthony. Pero estaban sentados del otro lado de la cortina. Así que los escuchaba. Que me dio paz. Y no podía sentir nada. El dolor en mis músculos aquí. Les decía que se sentía como que hubiese estado en un accidente de auto. Mis músculos me dolían tanto. Pero no tenía sensación de nada. Y lo que sí me acuerdo es que cuando me desperté. Tenía esas cositas que te ponen para ver. O para seguir tu ritmo cardíaco. Los tenía puestos en todas partes. Y yo pensando. ¿Cuándo me pusieron estos? No me acuerdo que lo hayan hecho durante cirugía. Por ahí lo hicieron. Pero no me acuerdo. Pero en algún momento me llenaron de esas cositas. Y cuando pude girar mi cabeza. Vi mi presión. Estaba en como 80 sobre 50. Algo estaba mal. Y después bajó un poquito más. Y después como que quedó en los 80, 90. Por como casi cuatro días. Así que mirando a mis números. Y pensando. No está bien la cosa. Si yo fuese mi propia paciente. Estaría llamando por ayuda. Y por eso tenía la partera. Dos enfermeras. Y el anestesiólogo también. Que entraba y salía del cuarto de recuperación. Y todas. Y era interesante. Porque estaban paradas. Al frente de mi cama. No estaban sentadas. Hablando. Estaban al frente de mi cama. Mirándome. Mirando los monitores. Haciendo sus notas. Y tenían una bolsa de hielo. Y me decían. ¿Lo sientes? No. ¿Lo sientes? No. ¿Lo sientes? No. A los dos minutos. ¿Lo sientes? Un poquito. ¿Lo sientes? No. 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 Y tomó horas. Horas que vuelva mi sensación. Horas que pueda hablar. Mi respiración mejoró un poquito. No sé si me dieron oxígeno o no. No. Cuando estaba ya alerta no tenía oxígeno. Pero no sé si me lo dieron cuando no me acuerdo lo que pasaba. Mi reacción fue el 90%. Cuando ellos usaron el 90% del medicamento. Dice que si hubiese sido el 100%. No saben cómo hubiese salido la cosa. Y que estuve centímetros de tener que ser intubada. Así que ya cuando yo empecé a hablar con ellas. Que ya como que mi mente estaba volviendo. Entonces ya se calmaron un poco. Y se sentaron las enfermeras. Empezaron a bromear un poco. Yo empecé a bromear. Y ya cuando yo empecé a bromear. Ya dijeron. Ok. Va a estar bien. Va a estar bien. Y se calmó el cuarto. Pero ya demoró horas. Y quedó ahí sentada. Una de las enfermeras se fue. Y quedó la enfermera que se retiraba. Y mi partera. Y ahí las dos sentadas me cuidaron por horas. Hasta que volvió la sensación. Hasta como mitad de pecho. Y ya podía respirar profundo. Y entonces de ahí dijeron. Ok. Tendríamos que esperar un poco más de tiempo. Pero te vamos a llevar al cuarto. Creo que va a estar todo bien. La enfermera en tu cuarto te va a estar chequeando. Y por primera vez pude sostener a Sebastián. Así que cuando movieron la cama no querían que Anthony camine con él. Pero la partera y la enfermera tenía que mover la cama. Así que me lo dieron en mis brazos. Me cruzaron los brazos. Pusieron colchas. Para como tenerme en lugar. Y fue la primera vez que sostener a Sebastián. Tres o cuatro horas después de que nació. Ya. Y ese fue su parto. Y lo lindo era que también. Mi nueva amiga. Con la cual solía caminar. Nosotros dimos a luz. O yo di a luz. A la 1 y 54 de la mañana. El 9 de julio. Ella dio a luz a su hija. Vía cesárea también. Pero planeada. El 9 de julio. A la 1 y 53 de la tarde. Así que los cuatro estuvimos en el hospital. Y nos pasábamos en los pasillos. Y hablábamos. Así que eso fue. Fue lindo. Tener una cara familiar. ¿No? Pero. Ya. Lo haría. Le dije a Anthony. Lo haría todo otra vez. Sabiendo que salió todo bien. Lo haría todo otra vez. Para tener más de estos chiquitos aquí. Así que él me dice. Ok. Así que un año atrás no querías hijos. Y ahora quieres cuatro. No sé. No sé quién eres. Así que esa es nuestra historia del parto de Sebastián. Tenemos una buena historia. Ya. Déjenme saber lo que piensan en los comentarios. O si ustedes han tenido situaciones o historias similares. Como fue su parto. Y gracias a ustedes por sus oraciones. Y los comentarios. Y el amor y la felicidad que tienen para nuestra familia. Es increíble. Y ya. Van a salir más videos en las semanas que vengan. Pero por ahora. Aquí tienen la historia completa. Sean bendecidos. Y nos veremos pronto. Chao.